Bueno Andrea, contame. Primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fueron las sensaciones de la carrera? Estuvo linda, buena, teníamos viento en contra. Pero ya me había pasado con el pico corre en pico, que también tuvimos un tramo con viento en contra. Así que complicado el recorrido, se te complicó con el viento. Sí, no, pero fue un tramo nada más que habrás tenido 600 metros, 700 metros. ¿Tiempo? ¿Sabés más o menos? Creo que algo de 45, 30. ¿Linda la carrera? Sí. ¿Es la primera vez que participás? En esta de Dorila sí, pero si no vengo corriendo los zonales o alguna chica que haya en la zona. Buenísimo, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.